Y la dama divina Y la dama divina No me parezco a Shakira No tengo nada de la niña No tengo nada de pionce Y tampoco de la bella madre No tengo aires de la doña Y con salida nada No tengo pubis de tetaní Y las bombas de la J.O.P Soy mamá supulento Con resumbo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina Dama divina Y la dama divina Y entre más toma Más buena me pongo güey Me parezco a Lorena No tengo nada de sofría No tengo nada de teis y fuentes Ni el cuerpo de la niña No tengo aires de la salma O la macha donada No tengo fama de la pedí Estrella porno no quería ser Si he regalado coronas Ni con cruzos de belleza Si tener joyas muy finas Soy una dama divina Si se echan unos tequilas Si se echan unos tequilas Soy una dama divina Soy una dama divina Si se echan unos tequilas Si se echan unos tequilas